...el acto de cambio de utilidad de la Secretaría Departamental, comisario Rezionagüe, con la asociación acerca de este nuevo compromiso con la ciudad, se atribuye a cada uno de sus jefes, pero ahora con la seguridad máxima de la actividad de la ciudad. Buenos días a todos, gracias por la presencia. Bueno, muy contento, muy agradeado por el nombramiento. Ya se lo expresa el jefe de provincia, muy agradecido por la confianza y también agradecido por el subjefe que me va a acompañar este año, que, como lo dije hoy anteriormente, es una persona que conozco hace muchos años y la verdad que tengo la fiel esperanza de que vamos a tener una muy buena gestión. Por supuesto, seguir acompañando a la ciudadanía de Villaguay, hace tres años que estamos en el cargo y ahora me toca conducirla y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias para seguir acompañando de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Trabajo articulado con otras instituciones, como la municipalidad, bomberos, siempre va a continuar en ese orden? Sí, por supuesto. Siempre hemos estado junto con bomberos voluntarios, la municipalidad, agenda medida, ejército. Ahora se suma Fuerza Aérea, que tiene un poder, junto al rededor del ejército argentino. Así que, siempre, en disposición de siempre, y con la necesidad de hacer un momento de hacer un buen servicio de trabajo, tenemos el entorno con la Junta de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Bueno, muy agradecido. Bueno, una hermosa ciudad, quiero saludar a la ciudadanía, y ya he estado en total con el señor Pepe, y ahora con el comisario de Villanagüe. Vamos a levantar de todo lo que tiene la Constitución, vamos a levantar de todo lo que necesita la puerta de la estructura tan abierta, pero, desde aquí, vamos a trabajar en el modo de cuidarlo bien, y, pensando en esta hermosa ciudad, que ha sido recibido muy bien, y que tenga plena confianza, el Comando Superior, el Gobierno de la Provincia, que, por esta gestión, no lo va a dejar de abandonar, y que, como lo que estábamos, a la comunidad de la Ciudad de la Ciudad, en el Senado de la Ciudad, que, que, en el plan de la Ciudad, la mejor importancia para el Estado, no lo quiero, bueno. Gracias. ¿Alguien ha alcanzado, tal vez, un objetivo, de cómo bajó la... el periodo de ustedes, ¿Tenemos la oportunidad de charlarlo o necesitar para analizarlo? Acomodarnos a la nueva ejecutiva que tenemos y seguir trabajando primero con la gente y siempre con el acompañamiento que hemos tenido y más allá de la oportunidad para agradecer al personal, al comité de Villabay que siempre nos han mandado, no dejo el jefe, nosotros no hubiéramos llegado a este lugar si el personal no hubiese trabajado, como no ha trabajado hasta hoy. Muchas gracias y muchas gracias.